La tarde de este viernes 16 de febrero se registró en México un sismo de 7.2 grados. Según informó el Servicio Sismológico Nacional, a través de su cuenta de Twitter, el movimiento telúrico, ocurrido a las 17.39 horas, tuvo como epicentro 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, a una profundidad de 12 kilómetros. Asimismo, en su cuenta de Twitter, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, señaló que en estados como Oaxaca, Chiapas, Puchoacán, Puebla y Ciudad de México fueron activados los protocolos de revisión y monitoreo sin que hasta el momento se reporten daños. De la misma manera, el presidente Enrique Peña Nieto explicó que por tratarse de un sismo de más de 7 grados por protocolo, se instaló el Comité Nacional de Emergencias en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, desde donde se estará informando. Con información de Susana Cerezo, Notimex.